Bien, cuando entró el nuevo equipo de gobierno tomamos la decisión de disolver el actual consorcio de turismo del Ayuntamiento de Córdoba de la ciudad. La decisión de disolverlo y pasar los activos y pasivos del consorcio al Ayuntamiento de Córdoba era porque el consorcio se había quedado en un ente, bueno, un poco anacrónico para el siglo XXI y para la gestión del turismo que necesitamos en nuestra ciudad. A partir de ahí el Ayuntamiento ha tomado la decisión de crear un nuevo ente mucho más eficaz, más eficiente, que sea 100% público, no como era el consorcio de turismo y que, bueno, pues nos permita la gestión del turismo desde otra perspectiva a la que se estaba gestionando anteriormente. Para ello hemos creado un comité de expertos de la ciudad donde van a estar, bueno, pues además de los técnicos municipales correspondientes va a estar la Universidad de Córdoba, va a estar la Confederación de Empresarios, los sindicatos mayoritarios, el sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Córdoba, un partido de la oposición del Ayuntamiento de Córdoba y, bueno, lo voy a presidir yo como el presidente del, como delegado de turismo del Ayuntamiento de Córdoba. Además incorporamos a la participación ciudadana el Consejo Social de la Ciudad y el Consejo del Movimiento Ciudadano como también, bueno, pues responsable y corresponsable de las decisiones que tomemos en la que se va a hacer.